No mames, esos pinches controles van a estar Tendos, tendos, güey No mames, tengo que sacar 4 manos, güey, para utilizar estas Madre Tengo que andar cambiando de botones, nada más tengo 3 dextoplasma ¿Tú cuánto? 5 ¿Cuántos? Chinga tu madre, Brian, y digas Tendrías ya como 10 o algo así 12 Hijo de eso, puta madre Ahorita después de todo ese sextoplasma, 3 voy a tener que conseguir un chingo de clorofit ¿Se pudieron inventar otro ore? Sí, es como una armadura entera, güey Pero ore es agua de chica fiestera Oh, güey, aquí estoy un paladín, luego, luego ¿Sí? ¿Me tepeo contigo? Sí, en la superficie Ah Ah Se va a dar en la madre ¿Ya lo vi, Brian? ¿Se rario? No, no lo veo Ah, ya lo vi Ese güey nos va a dar en unos putazos, güey Brian, mátalo Mátalo, Brian Easy No, soltado Yo con unas chuletas, ¿no? ¿Unas chuletas? Barbecue ribs No sé ni qué sea, pero bueno Así ya se va a riquir Digo Ah, bueno ¿Qué necesitas de ese güey? El cinturón El cinturón norte Ah, bueno ¿Por qué crees que tengo la bojeta? No, hombre Sí, ahí se me aflojó el cinturón, dices Jajaja Ah, mira, colíbaro El de esfera Sí Otro hueso Oh, shit Este pinche mago Y... El mago que lanza la madre, esa que explota El detenedor, ajá Oh, verga Sácalo otra mano, sácalo otra mano Pago Joder, su puta madre Metí una ralentización ¿Ya no sabes cómo se invoca la... La arma? No, güey No he visto cómo se invoca Pero pues no, creo que sí Invoqué así como que muy... Al azar Entonces sí, necesitamos checar ahorita Wiki para ver cómo se invoca Ah, déjame ir a checar dónde estamos Vamos a hacer ratito Eh, se me hago, se me hago, se me hago, se me hago Sí, 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 sí Está donde se tepe Ahorita donde se tepe Uy Por la madre esta Que le va a estar... Va a estar disparando Digo, no, hombre Ese... Esa esfera Es una maravilla, papi ¿No? ¿Qué me mató? Ah Estaba guardando bar... Es tonto ¿Por qué? Encuentra la superficie de la selva Sí, güey Así se llama un pez, digo No sé si acabo de hacer trampa, güey O... ¿Qué pedo? Pero... Porque estoy llegando a una parte de la más borrada... ¡Oh! Ahí donde estoy Hay como que una partecita más de vela de agua Donde me morí Una parte más de vela de agua Y... No sé Ahí no hemos accedido a nadie ¿Qué es esto? ¿Creme soda? ¡Órale! ¡It's so fizzy! No, más güey no me van a dejar pescar Muéranse, muéranse ¡No! ¡No! Hijos de su puta madre Pero lo que se juntó ahí de gente, ¿no? Sí, güey No... Un rol en su sectoplasma Yo creo que ya me hago una armadura A mí no puedo creerlo Lo que hay de gente aquí Suéltenme Yo ahora ya en chocó Pego nada Descontrol muro ¡Oh! Aquí hay un invocador de reina abeja Mejor me alejo ¿No la puedes matar tú solo? Quién sabe Pero pues ahorita No quiero pedos con nadie Solamente quiero Farmear y... ¡Y ya! Pero no mames No me dejan en paz Me pongo esta mamá de aquí Esa madre de la llave Aparece en la superficie No hay... Cualquier enemigo ¿Cuántas pociones de vida tiene? Cero No mames ¿Curativas? Ajá Yo tengo 18 Sí, Brian Sí, güey Nunca las usa Este también ya me quedé con 12 Las tortugas Sí las salen en... En tu escuela, ¿no? Sí, bien Ya se va a ser de día, mami Ya se veía, de hecho Ya Si quieres verla invocando Brian Brian Pues estoy acá, mami Yo no necesito esa llave Brian Ah, pues invócala ¿Ya la agarraste? O todavía no No Vamos con Brian No vamos, no vamos, no vamos Mames, se nos juntó aquí la banda Mames, aquí hay un chingo Güepicho poli Ya tiene un chingo de vida Oh, damn Cuántos vergueros hay ahí Vamos al desierto o ya aquí? Pues al desierto El voy a necesitar esa madre La llave Pero, bueno Mínimo que nos dejen salir, ¿no? Oh, shit Te digo que hay un buen de verga Verga La puerta Oh, ese verga Oh, creo que me dejaron la esfera No sé qué me dejaron Creo que el invocador de esfera Uy, su puta madre Sí, güey Te digo que ahí se juntó un buen de banda Me estoy pensando en ponerme la poción de batalla o no Yo creo que lo mejor ya tiene la arena Doscientos Sesenta Qué un verga No mames, está imposible esta madre Sí, güey Uf, ya no me puedo hacer mejor No me puedo mejorar la armadura Porque está ahí abajo la madre Invocador, ¿verdad? Invocador Uy, muérete, 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 muérete Cuánto debe meter ahorita en la motosierra, güey Ese Bryon no está rolando el centro Es que Bryon no rola el centro Mueran Oh, no, viejo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Hay que salir, güey O sea, huevo tenemos que salir Ya me fui al estadio de pelea Es que no, hombre Ah, sí es cierto que tengo la poción rápida Para cambiar de arma Chinguense a la polilla Chinguense a la polilla Oh, hija de... Me lo estaba matando A ver, aguantenme, boys Pobre palitz Pero déjame quitarme la de mana rápido Porque estoy acabando mis potis ahorita Controles Mana rápido Ya ¿Qué? Se viene, vas a morir, muere Uy, qué pendejo Me baja la lava No, hombre Si consigues la Terra Blade ahorita Hijo de su puta madre Que ahora ya no deja de morir Ah, B, me ha sido asesinado por Clau Ah, B, me ha sido asesinado por Clau Uh, uh, uh Polilla Tomás, no tengo pociones de vida No, no, no Se está distrayendo poniendo huevos la pendeja Aparte lo está poniendo en un day lava Entonces como que muy lista No es Buena, viejo Oh, la espada Una espada y un yo-yo Bueno Oh, desgraciado Félix Uff Bueno, ahorita Es que ya me soltaron la motosierra Entonces pues Conveniente Oh, ya te toca a ti Sí, sí No, ya te toca a ti Bueno, ya te toca a ti